Sale, vamos a burlarnos Bueno, vamos a ver cómo se burlan de Río 2 No sé por qué Ah, bueno, sí sé por qué De repente la gente quiere burlarse de De Blue Sky, pero A mí me gusta Río 2, la 1 y la 2 me gustan Que haya sido un estudio bastante desaventurado En sus inicios fue uno de los pioneros En experimentar con la animación 3D traída a la pantalla grande Con su primera película, La Era de Hielo En el 96, tan solo un año después Del estreno de Toy Story La primera película debutante con Ojo, es una chica, no conozco muchas chicas revivers En este innovador estilo de animación En ese momento Blue Sky, propiedad de Fox Era la competencia de Pixar Los asientos en el cine infantil se los peleaban Estos dos gigantes precisamente Porque aún se podía hablar de que Fox Las 5 subs son para 1, 2, Capitán de Serie 1 Era su propia vuelta Y podía comportarse como un gran rival De la mano de Blue Sky llegaron muchas películas Como Robots, Horton y los Kien, Epic Esa película de la que ni tu mamá se acuerda Spies Escondidas También de Horton, ahí se acuerda Spies Escondidas también Peanuts y finalmente Río Aquí está la cosa Blue Sky en general Tenía un catálogo tan corto porque tenía un montón de problemas Y uno de esos problemas fue que les dio la atacadera De producir secuelas a la loca a la mitad de los 2000 En esta larga lista de secuelas nos encontramos con la era de hielo 1, la 5 Y la única otra franquicia que logró digamos afianzar este estudio, Río Es curioso que de todo el catálogo que tenía Blue Sky, Río fuera la segunda película No estoy seguro de llamar la franquicia cuando son dos películas Por el estudio para hacer una secuela Pero hey, por otro lado realmente no podemos decir que Río no se lo mereciera Porque es realmente también el segundo producto más conocido que alguna vez salió de este estudio Con esto en mente uno se imaginaría que esta secuela sería merecedora a lo que fue su primera entrega Pero no hay nada más alejado de la realidad Y aquí entra mi suplicio Hace un par de días dando vueltas por Twitter El origen de todos los males en mi vida Volví a toparme con el debate El origen de males de todos los días, de todas las vidas Y me di cuenta del gran resentimiento que mucha gente le tiene a esta secuela Que si bien para mí también fue frustrante en su momento Tampoco llegué a registrarla con mayor calamidad Pero claro, como soy un ente masoquista Quise volver a darme una ronda por Río 2 Como si no tuviera mejores cosas que ver como, no sé, ni mona Y por esta irresponsabilidad me di un tiestazo contra el planeta Porque me di cuenta de que esta película es peor de lo que recordamos No sé, Río 2 ya la he visto hasta ahorita 17 veces y contando Y la verdad, no me aburro Así que en honor a los viejos tiempos A la salud mental que perdí viendo esta porquería Y a la enorme espina que tengo enterrada con esta película desde hace mucho tiempo Hagámonos un mal y veamos Río 2 para entender por qué fue uno de los desastres más grandes de Bluska Ah, la va a resumir Pero antes de comenzar Ah, la va a resumir Yo creí que era un análisis Dije 40 minutos, ojo No muchos podemos hacer un análisis de 40 minutos Ah, vale, la va a resumir Du, 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 cortes comerciales Debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde Tener a un tiempo Pasas, es, 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 no Como, esperando Tantas personas que le den click a Hacia, tanta secuela supuesta a ser leyenda urbana Hablemos de algo lindo Como la primera película de Río La única canónica No sé de qué me están hablando ¿Cuál secuela? Suficientemente... Tienes que dar dos subs más o cinco por otro capítulo Son cinco por capítulo, si quieres dos capítulos son diez Gracioso, no tengo muchos problemas con esta película No es un clásico animado, pero me atrevería a decir que es bastante sólida Es un foco de nostalgia muy fuerte para mí Porque tengo mera anécdota de cuando fui a verla por primera vez A los siete años me había ganado un concurso de poesía en mi colegio Y me dieron el regalo de dos entradas al cine para ver cualquier película que yo quisiera Y esa película fue Río Fue una de las primeras películas estrenadas por Blue Sky Que los seguían afianzando como un buen estudio de animación En mejor estima en su momento a lo que estuvo Illumination por un muy buen rato Y claro, Blue Sky es el estudio de Fox Pero Río fue una de las que los puso en el mapa Fue una película tan fuerte en su momento Que logró que Disney patraciara sus intenciones de estrenar la película de Newt ¿Patraciara? ¿Cómo qué? Dos salamandras que eran los últimos dos miembros de su especie Tenían que procrear, rodeados por científicos y vivían una aventura Bla, 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 bla Una película que Disney había estado vaticinando Intentando poner en el fondo de sus películas por mucho tiempo Y aún así perdió en contra de Río Y sí, no les tengo que recapitular toda la historia de la primera película Bueno, ni modo De eso vivimos los youtubers Ahí sí, de eso no digo nada Oye Vamos Mouse, no me falles Se trata de que Blue es el último espécimen de los guacamayos azules Y viaja a Río a conocer a Perla Quien también es la última hembra de esta especie Y tienen que juntarse Son secuestrados por unos contrabandistas Bla, bla, bla Ustedes habrán visto Río alguna vez Y si no, les recomiendo verla porque no les voy a hacer el resumen hoy Ya saben, porque la secuela no tiene mucho que ver con la primera película Fuera de establecernos los personajes La genialidad de Río está conteniendo Me estoy viendo venir hasta acá Que la crítica a Río 2 va a ser Porque de repente todo el mundo odia a Perla Piden ser un producto sólido Bien construido Con personajes dentro de todo memorables Y bien diseñados junto a dos protagonistas Con una muy buena química Y es que sí Blue y Perla tienen una grandiosa química La agencia de la trama si lo somete a estar juntos Pero no es la primera ni la última vez que algo así se ve en el cine Lo interesante es ver cómo crece el amor entre ellos Y efectivamente se ve de una forma muy satisfactoria Es como comerse una buena pasta Un buen platillo Un buen almuerzo No es la revolución de la gastronomía moderna Pero un buen plato siempre da pinta de comerlo Y es precisamente esa dinámica entre Perla y Blue Lo que me enganchaba de niña Un par muy dispar El ansioso por la vida Y la ansiosa por irse a vivir Una dualidad vista miles de veces Pero hermosa Además de que les cuento un pequeño secreto de estado Que es que cuando vi la primera película Me enamoré un buen rato de Perla Porque soy re furra y además medio gay Re furra medio gay Adoración Hasta alguna vez le robé a la psicóloga del colegio Sus peluches de Perla Quedaban en McDonald's Porque mi mamá no me quiso llevar a comprarlos Porque me había gastado la plata Que me había dado el ratón Pérez Y según esa plata tenía que usarse para la cajita feliz Y me estaba dando una lección Tenía 7 años cuando salió Río Que volvía a caer en la delincuencia En el hurto de juguetes de Río furtivamente ¿Lo ves mamá? ¿Ves el monstruo en el que me convertiste? Curiosamente cada vez que lograba conseguir esta figurita de Perla de la psicóloga Se me perdía Lo cual era aún más frustrante Porque parecía que el destino me iba a privar eternamente de jugar con esta figura No fue hasta 8 años después cuando ya tenía como 16 Que el mundo me reencontró con el mismo juguete de Perla Que tanto anhelaba de niña en una venta de garaje Infancias tercermundistas, en fin Toda esta historia para decir que amaba a Perla Que amaba a Río Y que en general fue una de las experiencias cinematográficas inmersivas más bellas que he tenido en mi vida Porque a mis 7 años no supe ni cómo procesar el festival visual tan denso Que fue ver todos esos colores, música y escapismo brasileño La animación, la música, el carisma de los personajes, la química de los protagonistas Todo fue una experiencia tan espectacular que por supuesto que me dejó con ganas de más En ese entonces mi tierno ser esperaba con ansias una secuela Y podrán imaginarse que cuando se estrenó yo estaba por caer en un ataque psicótico Sin embargo no sabía que desventurado camino me deparaba al entrar a ver esa película Que justo ahora vamos a empezar a analizar para sacarme la espinita del trauma infantil Ojo, los sons de... Es buena costumbre en este ¿Qué? De Chucho De las cosas buenas porque después se me van a olvidar La música La música es espectacular De hecho es una de las cosas que todavía me dan guayabo de esta película Porque canciones como What is Love y Beautiful Creatures Las llevo en la playlist ignorando al elefante en la habitación llamado ¿Qué putas pasó con Riodos? Y la otra cosa buena fue Pepillo Este pequeño bastardo andrajoso que fue capaz de sobrevivir a lo que síndrome no pudo Vuelve a esta entrega para... Bueno, bueno, fue una él y el otro fue un motor Antes que nunca Después de haber descubierto lo que es el teatro de Shakespeare Ah, sí, también viene con su propia dinámica Romeo y Julieta Harley Quinn con Gabi Esa ranita oligofrénica venenosa que se derrite de amor por Pepillo Pero que no puede tocarlo porque cree que es venenosa Y razón por la que se relega a ser su fiel secuaz de todas las peripecias y ocurrencias Intentando casualmente matar a Blue Solo un par de silly goofy guys Un par de tontillos, un par de oillos como los quiero Y sí, no imponen ni la mitad de lo que Pepillo imponía en la primera peli Pero igual ayudan a distraer de la barbaridad que es esta película en sí Sin mencionar que Gabi tiene también uno de los mejores números musicales en toda la película Sí, me está volviendo a pasar eso de Raya y el último dragón Donde no se me ocurre que más cosas buenas decir esta película Fuera de la coreografía y la animación Y cosas básicas como saber manejar un puto computador Así que... ¿Qué les parece? ¡Gracias! Y vamos a hablar de la historia de la película ¡Yeah! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, hija? No puedo acercarme ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con cuenta no se siente... Yo tengo que amarrarle el pelo entonces porque ya no puede dormir con el pelo sol ¿Cómo va? ¿Por qué no puede dormir con el pelo sol? Porque le piso... Se le pisa en los lados que están... ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, cuidado Que si es que quiere seguir jugando pero ya no Río, todo bien, todo bonito, muy bien ambientado No, no es la película, no es la película No es No sé, un video de una chica que no le gustó Río 2 Es que de repente se puso de moda Y no de moda en meses Hace un... Digo, en día Hace como un par de meses se puso de moda odiar Río 2 Porque de repente la gente empezó a odiar a Perla Como protagonista Eh, tiene ahí sus deslices Pero creo que es una gran exageración que la gente... No, no, Río 3 de 4 Salieron como que alternativas de pareja de Bluey En las ideas originales del show Ah, no, es una youtuber Es una... Es una vtuber Bueno, sí, técnicamente Pero ese mapache se ve que la van a... Intentando pararles el carro Les dice que él no es... No debe comer a los quesos, por favor Muy bien Le lleva a la contraria Y miren, yo entiendo este plot device El papá histérico que no deja que la familia viva su libertad Y las aventuras del mundo Como en los Groots, la era de hielo Más recientemente Patos Literalmente casi cualquier película animada Que involucre a un papá y a unos hijos Pero el tema es que esta película subestima Lo mucho que los hijos de Blue Tienden a ser unos putos maníacos Y aún así Perla le lleva a la contraria Y es que uno desde acá se la huele Uno sabe qué tipo de dinámica va a ser De una u otra forma Uno podría inferir que esta evolución entre Perla y Blue Es la forma natural de avanzar las cosas entre ellos Habíamos establecido que Blue es un poco neurótico Y nadie esperaba de una película a otra Que este hombre sonsacara todas sus ansiedades Solo por la poderosa energía de Perla Que le clavó tres hijos Sin embargo, créanme que si mi problema fuera la levedad De una dinámica así de floja No estaría haciendo este video Pero tengan eso ahí Avanzamos la película Y nos dan un pequeño vistazo a la cotidianidad de la familia Vemos que Perla está medio fijada En hacer que los niños vivan una vida más salvaje y natural Por eso de su eterno odio a la vida de la mascota Mientras Blue está haciendo Blue No hay mucho que decir ahí Todo es relativamente normal Hasta que se nos enfrenta al conflicto más grande de la película Julio y Linda descubrieron que en el Amazonas Aún hay miembros de la especie de guacamayos azules Que se creía extinta Una noticia muy importante Porque más allá de demostrar que Blue y Perla No están solos También se nos anticipa Que vamos a poner en tela de juicio Uno de los pilares más grandes de su relación Siendo que ambos comenzaron a estar juntos Porque no había más opción Esta pelota ahorita no tiene mucho hincapié Pero dejémoslo en que sin mucho reproche Blue decide acompañar a Perla En su plan de viajar al Amazonas Para reconectarse con su especie Ahorita no tiene tampoco mucha pita Pero démosle el mérito a Blue El que accediera a mandarse un viaje de estos A pesar de todos sus complejos con la vida Es de remarcar En fin, a este viaje también se le suman Rafael, Nico y Pedro Los pendejos que también aparecen en el póster Montes pendejos Y el parte perfecto Que nos va a dar un viaje por mapa con montaje Después de este montaje Que insistentemente usa Blue de Punching Back Que llegamos al Amazonas Donde la película nos reintroduce Pepillo Sin antes mostrarnos otro de sus más grandes problemas La película no tiene foco Río 2 está repleta de subtramas Todo el mundo tiene una puta subtrama Hasta el maldito oso hormiguero de Pepillo Y este es un problema que abordaremos un poco más adelante Pero desde ya les digo que por mi salud mental Voy a procurar hablar solo del perdero principal de la peli Para no hacer Claro, claro El oso hormiguero tiene la subtrama De querer comer hormigas Eso es una subtrama Claro está Ternos No es un chiste que va Es recurrente Un chiste únicamente de a cuadros No, no es una subtrama ¡Qué mamada! Bolas Así que continuemos Seguimos a la familia en un barco Que los adentra más a la selva Barco en el que Pepillo está orquestando Whatever the fuck plan En contra de Blue De la forma más ominosa que sabe Hasta que se queda dormido Y termina siendo simpiado violentamente por Gaby Y miren Yo les dije que solo me iba a centrar en el foco principal de la película Pero podemos hablar de que Es como Skrides y Bellota No, Skrides y Bellota Eran su propio chiste fuera de cuadro Y de alguna forma Terminaban influyendo en lo que vendría siendo el transcurso de la historia Como cuando parte el iceberg Y se empieza la inundación En los hormigueros solamente de vez en cuando Sale a querer comer una hormiga y ya Que si Río hubiera salido en un peor momento Pepillo hubiera sido fácil un Tumblr sexyman No tengo dudas pero tampoco pruebas Si quieren más de este tema vean mi video Otro inciso Adoro a putas Gaby Esta rana es la representación física De lo que pasa cuando yo me enamoro Literalmente de una reina del hulo Y la amo eternamente Y otro detalle importante Porque esta película tiene mil subtramas Con miles de datos importantes Los malos, muy malos De tala de árboles Es anti-ecologismo Que cada película de animalitos tiene que tener Quieren talar todo el bosque Continuemos Ay esta película me estresa De vuelta con Blue Vemos que él y toda su familia Son secuestrados por un grupo de aves Que termina siendo nada más y nada menos Que toda la parvada de guacamayos En serio le estresa La La Espera El esperado mensaje ambientalista Que hay desde las películas de Don Bloch De la segunda película Pero no le estresó que la primera película Era el típico viaje de enamorados Que se han visto en 8 millones de películas En el que no se toleran Pero al final del viaje se aman En serio A mi se me hace más cliché de la primera Y ahora yo adoro las dos películas Azules Donde conocemos después de una emotiva reunión Al papá de Perla Que Oh por Dios No puede ser Nos va a traer la puta trama del suegro Que no acepta al esposo de su hija Maldita sea Esta película es literalmente El inception de las tramas de papás Comprimida en hora y cuarenta con pájaros Debería estar viendo Zambesia la verdad Por facilidades de... Básicamente los fuckers Fumable le voy a decir el suegro Que se llama Eduardo Pero el suegro suena más práctico En fin El suegro lleva a todo el combo A conocer al escondite de los guacamayos azules Conocemos a la tía de Perla Que hasta ahí todo normal Pero también conocemos a Roberto Un man que en esencia Es un tumba locas Que se echaba al carrillo con Perla Cuando era niña Y además El ala derecha del suegro Que lo tiene cogido Como si fuera su hijo Con la voz de Bruno Mars en inglés además En resumen Una puta pesadilla para Blue Esta trama del pelado No aceptado por la familia de la novia No me molesta Bastante normal Como les digo Esta película es un retazo De cuarenta y cinco tropos ya existentes El tema de aquí Es que este cliché caneco Incluso cuando era niña Me sacaba de onda en esta película Específicamente Porque Blue No está en un debate De el papá de la chica Que me gusta Me debe aceptar Porque ya está como que Casado con Perla Y no solo eso En eso tiene razón En eso tiene toda la razón La parte del cliché De no aceptar al yerno Es tonta Cuando ya nos hemos Este de Balanceado Con el tema del De aceptar O no al Al marido O sea repito Los hawkers O la marida La de La familia de mi novio La familia de mi novia Dependiendo en qué película la veas En eso tiene razón Era la idea La peor idea Que podrían utilizar Como elemento de comedia Con el suegro Que no te quiere Cuando no estás Peleando por aprobación Ya estás casado En eso tiene toda la razón La idea es tan trillada Que hasta ya existen Las reglas De cómo usarla bien Y ahí no se usó bien En eso tiene toda la razón Chiquita Y que me raya Hoy en día ¿Qué onda con esto? ¿Cómo por qué Vamos a clavar Esta vuelta acá? Además que es acá Donde Perla comienza A hacerlo a uno Levantar la ceja Porque le está Coqueteando de vuelta A Roberto Frente a Blue No sé ¿Se imaginan ser los hijos De este matrimonio Ahí parchados Y ver esto? Aquí comienza El número musical De Beautiful Creatures Una canción bellísima Con una animación estelar Bien coreografiada Dinámica Muy linda Pero no pude disfrutar Un culo Este número musical Porque a pesar De que sé Que esta era La extensión De la película No puedo evitar Sentirme como Un zapato Por Blue No sé Qué daño generacional Le hizo Blue A los escritores De la película Pero siento Que muchas Pero muchas veces Se pasan muy de verga Con mi parcero En una canción De dos minutos Nos muestran Como le están Tumbando a la mujer Que el suegro Lo desprecia Que los hijos Se lo pasan Por el arco Del triunfo Y además Que no es bienvenido En la parvada Todo mientras Fuera de lo emocional También se lo agarra La pata físicamente Porque no sabe bailar No sé qué carajo Pero ya se me hace Demasi No es por nada Pero el punto De esa parte De las escenas Era demostrar Que Blue No podía Y aparte No quería adaptarse Creía que era un viaje Únicamente de ida Para visitar a sus parientes Y el vato Desistía al adaptarse Y desistía a poder Convivir Con la parte selvática Y con esa parte Que lejos de donde Él Está en su zona De confort Que es más o menos El control De la primera película También De hecho Más adelante De la propia película Él intenta El resto de la broma Es intentar Ser esa parte Para su familia Intentar encajar Que hasta la riega Nunca En un partido De fútbol Y lamentablemente Él es la comedia Perla no es la comedia Los niños tampoco Entonces Desde la primera película El elemento cómico Es Blue Es Blue Toda la vida Entonces De quién más Te quieres burlar Para hacer comedia De infantil Es el 1, 2, 3 De la comedia Que algo le pase Al héroe O que la cosa No le salga bien Algo así Entonces Se me hace raro Esa parte De la crítica No le gusta No le gusta Que le hagan eso A un personaje Del cual le gusta A ella Pero yo creo Que como parte Del elemento De comedia Y la parte De exponer Sus problemas O su negación Adaptarse En ese tema A mí no me parece mal Hago pasado Teniendo en cuenta Que Blue Ha hecho Lo inhumano Para hacer todo bien Hasta ahora Me da mucha cagada Ay Mico Ese es el punto De la película No, no, no Es que esto ya es pasado Hermano De verdad Y es que Ah vale Su justificación Es que esto está pasado Ah vale Es la justificación Jala la vaina Terminada Sí, la Mucha de la opinión De la muchacha Es que no le gusta El problema De la opinión De la muchacha Es que es muy subjetiva No está siendo objetiva Es subjetiva Porque No le gusta Lo que le hacen A los personajes Y siente que la película Debía tomar un camino A como ella sintió Que debió ser El desarrollo Del personaje En base a lo que vivieron En la primera película Es No me gusta Perla Y debió ser así No me gusta Blue Porque abusan mucho De él No porque realmente Esté viendo Las necesidades del guión Ni nada Es muy subjetiva Está bien Para nada Pero una y otra vez Pero es importante Entender que está siendo Subjetiva No está siendo objetiva Con la película La película nos restriega En la cara Que el sapo perro De Roberto Sí está intentando Conquistar a Perla Con hijos y todo Mientras Perla No hace un culo Para detenerlo Es como el puto meme De el que graba No hace nada Sin embargo Blue a pesar De estar comiéndose Toda la mierda A vida y por haber Sigue siendo Un parado Un duro Eso lo hace más divertido Sí Porque aunque Si las 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 críticas subjetivas Son más divertidas Eso sí Nunca me ha gustado A mí ser subjetivo Pero la verdad Es que sí Porque puedes Transpirar más frustración Y eso es divertido De escuchar Ver a una persona Como Coño Pero por favor Nervios Todavía le hace El aguante A Perla La misma Como tú Con la pelota De Granita Exacto Confesarle Que todo este viaje Fue una trampa Para jamás Volver a Río Y sacar Permanentemente A mi pobre pájaro De la única vida Que conoce Es acá Donde el personaje De Perla Comienza a irse De gris a negro Porque este cuentico De tener a Blue Comiendo mocos Se va a empezar A ir Cada Comiendo mocos Me gusta Cómo se expresa Cosa por la que El suegro Le echa la madre Porque resulta Ya acontece Que en ese chuzo Todo el mundo Se levanta temprano Y uno diría Bueno El cucho este Es un viejo chocho Pero X Igual el punto aquí Es que Perla Si se levantó temprano Por conchuda No le dijo nada a Blue Y ergo Lo hizo quedar Como un zapato Hablando de estar casado Con el enemigo No joda Igual mi Blue Ni se inmuta Un duro Un genio Tan duro Que decide hacer caso A lo que diga El sociópata De su suegro Solo para tener a Perla feliz Que eso significa Ignorar sus propias ansiedades Y dejar su cangurera En la casa Situación aún más cruel Si nos damos cuenta De que Perla Todavía insiste En no decirle La verdad De que quiere Que se queden Cómo me da grieras Esta decisión de guión Pero en fin En esta parte De la película Hay más relleno Pero importante recalcar Que aquí sale esta escena Ay Continuemos Lu se fue con el suegro A tener un montaje De entrenamiento Punto mp4 Una forma elegante De decir que lo hizo Comer mierda Por cinco horas Pero si algo Tenemos que rescatar De esta secuencia Es que se nos menciona La importancia De las nueces de Brasil Los árboles Y esas cosas Que los guacamayos azules Tienen beef Con los guacamayos normales Y que el suegro Le coge aún más fastidio A Blue Al descubrir Que fue una mascota Porque nuestro pana Le sugiere ir a hablar Con Linda Cuando ve que están talando El bosque Hablando del diablo Aquí cinco segundos De Linda y Julio Luchando contra los falsos Positivos Y la corrupción Medioambiental En fin Blue y el suegro Vuelven a la aldea A lo que nos encontramos Con la escena de Roberto Bondeando con Tiago El hijo de Blue Escenario poco alentador Porque se sigue poniendo peor Cuando el puto suegro Se pone echarle cizaña A Blue Por ser medio incompetente Con la selva Enfrente a Perla Quien nuevamente No hace nada Deberíamos tener Un contador De las veces En la que Perla Deja a Blue parado Como un zapato Esto se siente Como una olla a presión Porque hasta ahora Blue ha sido Un santo remanso Paciente y tolerante Con toda la porquería Que ha tenido que comer Pero inevitable Se llama ser marido Con algo de suerte Con diente Era esa parte Cada que siente Un desplante hacia él Se va resintiendo Más y más Y con toda la razón Del mundo Yo te apoyo hermano Que onda con esta película Esta situación Termina detonando Por primera vez Cuando Blue Le recuerda a Perla Que su plan original Era buscar a Julio Y a Linda Y esta finalmente Le saca el chistecito De que lo mejor Sería quedarse ahí Y nunca revelar La ubicación De la tribu Adicional Que también nos muestra Que no quiere volver a Río Blue se vuelve un 8 Sobra decirlo Se va en absoluta Desesperación A desahogarse Con sus amigos Porque se dio cuenta De que llevan Viéndole la cara de A la peda La última semana Y que Perla Y que Perla nunca Pretendió realmente Apoyarlo en su parte Del viaje Y es que hermano Por favor Tiene toda la razón En esta película Es la tapa De la desfachatez No sé quién Secuestró a Perla De la primera película Y me dejó Esta señora mentirosa Y responsable Que además No da 2 pesos Por el ab... En la península De Yucatán Encontramos los cenotes Que son ecosistemas Creo que Mucho de lo que Perla Hace Tiene razón En el que Como mujer Como personaje independiente No considere A Blue Porque Blue Ella sabe Que Blue Tiene ansiedades Que es muy introvertido Pero mucho de lo que ocurre Es también Porque Blue Siendo introvertido Quedándose callado Para que la familia Esté alegre Es como cuando Vas al McDonald's Odias el puto McDonald's La comida es insípida Y te quedas con hambre Nada como ir a un Car Juniors O meterte al asaderos 10 Pero en McDonald's Están los juegos Y te callas Te callas O le jodes La tarde a la familia Entonces El... Blue hace eso Perla No... No... Está muy emocionada Por reencontrarse Con su familia Amigos de la infancia Con su padre Que creía muerto Que creía muerto Una parte muy importante Que no están comentando aquí Una... Un familiar Tu padre Tu progenitor Que crees que estaba muerto Estás tan emocionada Con el tema Que no estás considerando A Blue Y Blue no habla tampoco Entonces Es como que una... Una traición De ambos lados Blue ya Teniendo rato Estando Con Perla Debería Debería haber dicho Oye no me siento cómodo Vámonos Pero eso sería Una solución Pacífica Y razonable Para un guion De una película Infantil Que pide que hagamos Bromas Y tengamos muchos Este de... Muchos deslices Graciosos Así que Vamos a no hablar Y a ver que pasa A este punto Estoy absolutamente Del lado de Blue Con toda razón Del mundo Está emputado Y no importa Cuántas cosas La película Haga para boletearlo No van a lograr Que se vea Mal Y es que Para acabarla De fregar También nos topamos Con que los amigos De Blue Son absolutas Lacras Sociales Interesadas Más enfocadas En armarse Su show Chimbo Dice Psycho No me creas Pero si Ese es tus reviews Levantas el canal ¿Sabes por qué No me gusta hacer Reviews subjetivas? Porque si yo hago Un subjetivo No importa lo que me digas A mí me gusta Estoy diciendo ¿Por qué me gusta a mí? No te estoy diciendo ¿Por qué el guión Lo está haciendo bien No está haciendo mal? Te estoy diciendo ¿Por qué me está gustando a mí? Entonces A mí no me gusta eso No me puedes debatir nada Es como si me quisieras Debatir mi gusto Digo Bueno Perfecto A mí me gusta ¿Qué te digo? Así que 10 calificación Entonces Me gusta ser a mí Más subjetivo Porque me gusta Ver las posibilidades Del guión Algún antecedente Con el escritor Comparándolos Con obras similares Y cómo explotan A los personajes El desliz La desfachatez Compararlo con un asunto De la vida real Y con la punta de ficción Como estoy haciendo ahorita Yo con el tema De McDonald's Y todo Y a mí Me gusta más A mí hacer las reseñas Así Porque yo puedo ser subjetivo Yo puedo escribirles ahorita Un video De 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 Batman Cómo pudo haber sido Mejor esa chingadera Y decir un montón De pendejadas Y frustrarme con la puta Harley Quinn Y todo Y no decirles nada Realmente tangible Que ustedes puedan decir Ah vale Es que Es que Es un problema Que tiene el guión Como plot device De hecho si se fijan La muchacha expresa mucho Cómo le gusta la película Cómo no le gustan los personajes Pero no está hablando De elementos del Del guión No está hablando Plot devices No está hablando Este De plot twists No está hablando Este De De recursos argumentales No está hablando O sea puede que no le guste El recurso argumental Pero es un recurso argumental La personalidad De De Bluey Que es introvertida Y que Poco suelta Y a De A Perla Que está Que es Más Emocional Con el tema De reencontrarse Con su familia Hay cosillas Que le concedo Repito El tema Del suegro Me parece una jalada Y el tema De fútbol También Porque están En temas selváticos Debieron quedarse Con un Un panorama selvático De la película Y de repente Sacan el fútbol O sea Son de las dos cosas Me imagino que lo va a comentar Ahorita el partido de fútbol Son de las cosas Que si No van a ser así Y en toda la comedia Así funciona Tienes que hacer caer Al personaje Relativamente bajo Para que pueda levantarse Y convertirse En el En el héroe de la película Por decir así O la persona Que tenía que ser Así son la mayoría De los personajes Hay un punto En el que es jodido Como Big Mouth Por ejemplo Yo dejé Big Mouth Porque ya lo que Hacían con Andrew Ya era bullying Por parte del escritor Pero por ejemplo La mayoría De las comedias Se sustentan en eso Pedro Picapiedra También va a caer Va a caer Porque creyó Que podía Bailarse a su esposa Creyó que escapase La noche Por los bolos Pero termina Cediendo Después de burlarnos Un rato de él De cómo nada le sale Perfecto Ya Hemos aprendido La lección El día Padrinos Mágicos También Pateamos un chingo A Timmy De que pidió mal El deseo De cómo La zarandean Cómo casi La usan Cómo casi tú Dicen que hagan Sus padrinos Pero al final Aprende la lección O sea Es un elemento Básico de la comedia Que tengamos que Burlarnos Básicamente De Tengamos que hacer Bromas Situacionales En Un personaje Un protagónico Y Bluey Es el que se prestaba Quiero Una cosa No sé si lo va a comentar Que pudo haber Ser Bluey También Es que A los compadres Que se llevó de parranda Que están en su subtrama De buscar su propia Su propia celebridad A ellos Le pudieron Dar Una carga Comica Para que Bluey No fuese enteramente El payasito De la historia No sé si lo va a comentar Pero si lo comenta Eso también le voy a dar la razón O sea Tienen tantos personajes Que realmente Que Bluey Cargue Estoy diciendo Bluey Verdad Perdón Que Blue cargue Con el 90% Del humor Es muy pesado Para ellos Y muy pesado Para las personas Que haya agarrado Simpatía De Blue Como personaje De la primera película No sé si lo va a comentar Pero si Teniendo a Rafi Y al otro Par de compadres Y pudieron meter Otro personaje Que no fuesen todos Perfectos Elementos De la parvada Como que para intentar Distribuir La comedia Que no quede únicamente En un nicho De un solo personaje Que le hacen Un nicho más familiar Eso si pueden haberlo hecho Carnaval En vez de No sé Apoyar a su parcero Y si Big Mom No se ha quemado No Big Mom La acaban de filtrar La acaban de cancelar Hay todo desecho Tragado en ansiedad Y lo único que logran Articular para cerrarle El hocico es que tal vez Debería disfrutar La experiencia Y hacer feliz A su esposa No 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 estamos hablando De disfrutar una verga O dejarse ir Estamos hablando De que Perla Está traicionando Con todos los dientes A Blue Mientras él Se está desviviendo Por lograr hacerla Sentir cómoda Y aún así Matrimonio Pero bueno Sapo de Rafael Va a decirle Esposa feliz Vida feliz Literalmente Por esto le cascan En la casa Que basura Tan judio cristiana Ojalá Existen los divorcios A viares Ay no hermano Y lo peor es Se sacude el polvo Se deja de lado Y decide ir A hacerle un detallito A Perla Porque la ama Y quiere que pase El mejor tiempo De su vida Entonces se va A buscarle una nuez Para llevarle El desayunito La cama No puedo Blue Por favor Obviamente Todo le sale mal Al pana Porque parece que Blue tiene la suerte De un niño victoriano Con escorbuto Así que por ir A buscar una nuez Me gustaría saber Según esta muchacha Cómo propone Que sean las bromas Porque propone Que las cosas salgan bien Que Blue Termine bien Con su Con su detallito Y que Perla despierte Yo quisiera Ver a esta muchacha Escribiendo humor Yo quisiera Que propusiese El humor De la película Porque va en contra De todas las nociones Del humor De esta película Yo quisiera saber eso Porque a ver Oh bueno Entonces no podemos Hacer el chiste De que le salga mal Perfecto No podemos hacer El chiste De que Blue Se desviva Se desviva Por la familia Porque es la responsabilidad Del marido Perfecto No podemos hacer El chiste De que Perla Está un tanto ciega Por reencontrar A su familia Como para que Blue No pueda Tener sus momentos Y fallar Perfecto Pero a ver Entonces Que Esta mujer quería Un drama romántico No quería una comedia Se acaba desencadenando La tercera guerra mundial Entre los guacamayos rojos Y los azules Gracias equipo de escritores Son unos capos Ahora Por culpa de Blue Ambas tribus Se van a enfrentar Para ver Quien se queda Con todos los árboles De nueces Ya desde ahí Le siguen sacando El culo con fuerza El suegro lo quiere Descabezar Roberto no le da pelota Y más insultante aún Perla no cree Ni por un segundo Que Blue sea capaz De hacer algo bien Y menos por este conflicto No bien Deporte Y por un conflicto Que él lo conoce Ni modo que decías Ándale A él Que tú puedes resolver esto Que claramente es Un partido de fútbol Pero antes de eso Claramente es un Un tema muy delicado Que no debe ser tratado Por extranjeros Claro que sí O sea Perla debería ir Para adelante Y decirle Ve Adelante Echa a perder Todo lo que puedas Que llegamos a la tan Dichosa batalla Que más que un agarrón De mechas Es un partido de fútbol Un deporte que parece Que a Blue le fascina Y con el que siente Que finalmente puede Contribuir de forma positiva Aunque sin imponerse Porque adorado suegrito Ni enfermo Lo dejaba meterse al partido No fue hasta que le quedó De última opción Meter a Blue Que lo dejó Y finalmente Todo parecía Funcionar bien Blue la está Ay cabrón Le queda todavía Veinte minutos A este video Finalmente estaba Impresionando a su familia Estaba luciéndose Y todo parece Perfecto Hasta que la película Te da un bofetón Y hace que Blue Se clave un autogol Haciendo que los guacamayos Azules pierdan El derecho sobre las nueces Ay Dios mío Con esta película Aquí todo acaba de irse El carajo El suegro manda A volar a Blue Y le dice Tengo que bajar El volumen a esta madre Porque me está Esta mujer me está Dejando sordo Hice mascota Como si fuera un slur Todo el mundo Lo deja de lado Y para acabar de coronar Se viene la escena Más importante De la película Ahora Esta escena es problemática No solo por el resultado final Sino por otra Pequeña controversia Que tiene con su versión De Storyworld Que a pesar de ser Muy similar Tan solo por cambiar Un pequeño detalle Resignifica Todo el contexto De la escena En la escena de la película Podemos ver a Perla Llegando a hablar con Blue Para animarlo Para intentar ver Que es lo que le pasa A lo que Blue Le contesta Que está agotado Y que siente Que nunca va a ser El ave que todo el mundo Espera que sea Que ya se quiere Ir a río Después de eso Perla le responde Con una negativa Le dice que si acaso No es capaz de ver Que la selva Es un nuevo hogar Que todos ahí Son felices Menos él Y al ver que No consiguió La respuesta que quería Solo resolvió En decirle a Blue Que es un egoísta Que solo piensa En sí mismo Y que no tiene Sus prioridades En orden ¿Qué? Literalmente ¿Qué? Hermana Egoísta Egoísta Mi pobre hermano En Cristo Acaba de dejar Toda su vida A su familia A su entorno Y todo por ti Se ha sacrificado Ha dejado de comer Ha dejado de bañarse Ha hecho todo lo que Tu papá le ha dicho Que haga para adaptarse Y aún así No es suficiente Ni siquiera es como en las películas Donde los papás son saboteadores Porque no se ha metido con los niños En toda la Dos tercias de esas cosas Las hizo con Perla Fuera de pantalla Puta película Para poder hacerle caso A tu papá A lo que tú le respondes Con dos piegas en la mano Unos cachos Y también sacándole el culo Enfrente de toda la parvada Porque eres un irresponsable Ay es que Ay no No me la mamo No me la mamo Es una crueldad Es una crueldad Muy grande Es una escena descorazonante Porque además Sigue insistiendo Que tenemos que estar de acuerdo Con Perla Por el como hace el enfoque Ahora lo interesante De esta situación Es la escena eliminada En esta variante La escena comienza Realmente igual Todo transcurre De la misma forma Hasta que llegamos A la resolución del conflicto Donde en vez de que Perla Le dijera a Blue Que es un egoísta Más bien es al revés Porque Blue Le dice a ella Que parece que Ella solo está con él Porque no tenía Más opción No porque fuera Su decisión Esta sutil variación Estoy de acuerdo en eso Estoy de acuerdo La variación daba Un enfoque narrativo Completamente distinto Y un poquito más lógico En que uno piense Que realmente solo están Porque creyeron Que solo estaban ellos dos En eso si se lo doy Cambia todo Vuelve más justa La trama Porque le permite Defenderse a Blue Por la cantidad de cosas Que le ha estado haciendo Perla Muestra algo de inclinación De los escritores Hacia Blue Por primera vez Y finalmente Crea una atadura argumental Con aquella frase Que Blue le dice Al comienzo De la película A Perla ¿La recuerdan? Les dije que sería importante Nunca acabaré de entender Los verdaderos motivos De los screenwriters Al reemplazar esta escena Era la mejor forma De validar a Blue Y seguir teniendo Una película Dentro de todo Justa Lo que peor Me parece aún Es que creo Que esta decisión Se tomó Porque estaban Muy asustados De hacer quedar A Perla Como la mala Del cuento Y sacar a Blue De su estatus De saco de boxeo Lo cual es Tremendamente Contraproducente Porque por cobardes Acabaron haciendo Todo lo contrario En eso Tiene razón Ay lo peor Es que esta escena Termina con Perla No entendí El punto De la clip Blue descorazonada Porque el se va Pues felicidades En eso tiene razón Cambias muchísimo La La El clímax Cambias muchísimo El impacto Del clímax Cuando cambias Esa parte De los diálogos En eso tiene toda razón Mal tu provocaste esto Al fin llegamos Al comienzo Del tercer acto Gracias Cristo Yo no puedo más Acabemos con esto Porque ya estoy mamada Blue se va a buscar A Linda Pero no para irse Con ella Sino para renunciar A Río Y a todas las cosas Que alguna vez conoció Por amor a Perla En serio Que esta vieja Es cotuda Y con paperas Blue Por favor Amigo Date cuenta Sal de ahí Y esa vieja Te va a clavar En data crédito Ahí estando En el campamento Roberto se le abalanza Y le dice Que no puede creer Que efectivamente Sea un traidor Que apoya a los humanos Y pues claro Que Roberto Está meando Super fuera del trasto Porque nos muestran Que alguna vez Los humanos Lo secuestraron Y le rayaron el coco Es la película Diciéndonos Hey miren Roberto también es raro Y quirky Es justo en ese momento Que los malos Malosos Comienzan la deforestación Y a Blue Le toca ir a buscar A Linda y a Julio Para salvarlos Mientras Roberto Va a advertir Al resto de la tribu Ya en la aldea Roberto le dice Al suegro Que tienen que huir Y que Blue Los va a ayudar A intentar salvarse Y a detener A los taladores A lo que el suegro Adorado Decide evacuar Y dejar tirado a Blue A su suerte Para lo que Oh sorpresa Perla por primera vez En una hora y veinte De película Se le para a su papá Para defender a su Porque es el clímax Marido Y no dejarlo tirar A no ser que planees Que tu historia Acabe con Separados los dos Cosa que no va a ser Porque es una película infantil Es una película familiar Y es una película de amor Obviamente Del clímax Es en cuando vamos a alinear Los hilos argumentales Cuando los vamos a enderezar Pero algo que si Está demostrando Es que no están narrando Nada de lo que Están haciendo Los otros pringados Y eso tiene razón Es una subtrama Que no ofrece Nada a la película Más que un poquito De humor extra Y muy poquito Perla donde estaba Esta actitud Hace no sé Media hora Es ahí donde llega Blue Da un discurso Motivacional El suegro Lo acepta Se alía con los otros Animales de la selva Para luchar en contra Del capitalismo Bla 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 No sé Váyanse a ver Avatar o la película Del pájaro loco En live action Para ver cosas De este estilo No sé Lo más rescatado Te fuiste mucho El pájaro loco Te fuiste mucho Por la tangente Hablé de todas Estas secuencias Que Pepillo Literal sale De la alcantarilla Para agarrarse De las mechas Con Blue Como si toda la pelea Campal hubiera sido De ellos dos O sea Pepillo no hizo nada Y al final Puso el nombre En la cartulina Que tenía que ver Pepillo Y además Acaba salvando La película Porque nos da Una escena Toda dramática De él casi muriendo Por el veneno De Gaby Para darse cuenta Que efectivamente Gaby no es venenosa Y ahora puede estar Con ella toda su vida Y está condenado Beso del chef Espectacular Excepcional No sé Viva Pepillo Viva Gaby Viva la vida Y viva el amor Eterosexual Interespeciado Supongo Y sí Vamos cerrando La película Todas las aves Quedan bajo La conservación Natural De este par De incompetentes Seguro lo mismo Pasó en la vida real Y esta especie Se salvó Sí, claro Vemos un número Musical Al menos Para sacarnos El agrio De la boca De lo que fue Verstaba Sofía Y al final Como último insulto Al intelecto Del espectador Perla le dice A Blue Que tal vez Puedan ir de visita A Rio Después de todo Ese desvergue Y claro La película Nos quiere vender Que Blue Aprendió Y que ahora Es más valiente Y no sé Pero no puede Volver a Rio Porque Porque no sé Nunca intentan Venderte que Blue Es más valiente Ni nada Sigue siendo la misma Ave insegura Y perra Le sigue amando Por lo mismo Pese a que ya Hay más opciones De aves Ella sigue todavía Amando a Blue Y pese a sus Imperfecciones Es lo que hace La Perra Como es mi obligación legal Se vienen spoilers Estoy a punto de hacer algo revolucionario Estoy a punto de dar Y si quiere debate No se puede debatir Porque O sea Ella está basando su opinión Y muy válida Una observación subjetiva De cómo debió ser la proyección de los personajes Y yo les hago un comentario Un poco más subjetivo O sea, es diferente Hagos a una película de Illumination Una gran evolución teniendo en cuenta Mi historial con personajes de esta empresa ¿Cómo olvidar? En fin Entonces la última entrega de Illumination Otra película palomera hecha para recoger Sí, palomera Es básicamente los Crudes, Río 2 Y por ahí otra comparativa Tal cual Para cuando Nintendo otra vez los quiera poner a hacer el mandado Con otra de sus propiedades La fui a ver hace algunas semanas Y debo decir que me agradó bastante A pesar de ser genérica Es una experiencia sólida, satisfactoria Y pues como la mayoría de las películas de Illumination Con excepciones Ahora, se preguntarán ¿Esta película qué está haciendo acá? Pues verán, no pude evitar notar que Comparativamente Patos y Río Tanto la primera como la segunda Tienen muchísimo en común Pero un huevo, eh Eso sí estamos siendo justos Porque si nos ponemos serios Veremos que tangencialmente Son la misma película Pero cortada en pedacitos Y cocida en un solo ente Con patitos ojones Sin embargo Aquí el giro de trama Porque Sorpresivamente Patos es muchísimo mejor que Río 2 Y no voy a poder dormir hoy Si no hablamos bien de eso La trama de Río 2 habla sobre Mac y su familia Pam, Gwen, Dax Dan y Devito Digo El tío Dan Illumination tiene secuestrado a Dan y Devito Desde Lorax No tengo pruebas Pero tampoco dudas Mac es un padre Medio psicótico Y obsesivo Aterrado del mundo Y renegado A dejar que su familia Salga a explorar El papá de los cruz Era hacer algo tan normal Como migrar para el invierno Subversivo tropo Ya sé Es así que Pam y sus hijos Logran convencerlo De realizar su primera migración A Jamaica Acompañados por varios personajes Interesantes Que poco a poco Irán apareciendo Y que harán que Mac Le pierda el miedo al mundo Uno de esos personajes Siendo acu... Dice Podemos ver Una chihuahua de Beverly Hills Dice La misma creadora Dura muy poco Y te va a ser muy feliz No me va a hacer nada No he visto la chihuahua de Beverly Hills Suena familiar ¿no? Un par de retoques acá Amarras por allá Y acabas tal cual con Río 2 No obstante ¿Qué es lo que hace Tan evidentemente Mejor película A Pato sobre Río 2? Dos palabras señores Congruencia Y foco Partamos por el hecho De que ambas películas Se valen de levantarse A Pata a su protagonista Pato sumilla Mucha parte de la película A Mac Y Río 2 Coge de ropa de trabajo A Blue Sin embargo En Pato se entiende El cómo amasa Al personaje Porque las consecuencias Que la trama le impone Son congruentes Cada que Mac Intenta sabotear el viaje Echarse para atrás O de alguna forma Dejarse consumir Por su arrogancia Y pánico La trama lo reprende Inversamente Cada que muestra valentía O hace cosas a favor De la aventura Se ve recompensado Por la reacción De los personajes Que lo rodean Y la historia Así como cuando Para salir del peligro Baila con Pam Y se vuelven a enamorar El uno del otro Eche y con música De Mon Laferta Que yo solo la escucho Cuando estoy vuelta a mierda Pero bien Bien por ustedes Esto no pasa En Río 2 Creo que Una cosa que no estoy Tomando en cuenta Es que Río 2 Es una secuela Patos Está enfocada Porque Patos es todo Lo que necesitas El tema De presentar A los personajes Y presentar Sus debilidades Y sus fortalezas Endurecerlos Como familia Eso es todo Lo que necesitas En Río 2 No puedes presentar A los personajes No puedes dar Fortalezas Puedes únicamente Intentar seguir Con lo que tienes Adelante Y con los personajes Extra O sea Lo que Patos 2 Tiene Es eso Es el primer tiro Es el primer tiro Es el No hay nada Todo Todo Lo tienes que plantear Ahí Todo Tienes que trabajarlos Y únicamente Quedarte Únicamente En el nicho De los personajes En Río 2 Como mucho de eso Se quemó En la primera película Como buena La primera Entrega En la secuela Lo que sí No se justifica Es el Trio de palurdos Por allá Y que le dieron A Pepito Tras subtrama Eso es Intentar distraer Para una trama Que no se la pensaron Muy bien O sea La verdad Río 2 Como tal Es palomera Nunca he dicho Que es una obra maestra Para nada Pero o sea Creo que estás La parte de enfoco Pues sí Porque es una Primer película Para nada Al contrario La trama Constantemente Desprecia Los esfuerzos De Blue Para adaptarse A esta aventura Para la cual En primer lugar No puso oposición Y aún así Se espera Que estemos En su contra Porque quiere Que asumamos Que Blue Va a seguir Siendo un cobarde Que no se esfuerza O peor aún Porque no encuentra Ningún otro potencial Cómico Que no sea cargándolo A cuestas De este pobre pendejo Blue desde el momento Uno estuvo a favor De que fueran A buscar A los otros guacamayos Mac ni siquiera Quería salir de su casa Porque estamos tratando Tan mal a Blue Si al final De la película Blue Si cambia Y se adapta Y se vuelve valiente Pero igual también Se queda viendo Un chispero Porque le toca Chuparse la vaina Y quedarse Viviendo en el amazonas Después de haber tenido Que verlo Comiendo desgracias Por dos horas seguidas Es injusto Es cruel Este pobre hombre Estuvo toda la película Intentando adaptarse Y al final Le toca resignarse Con una cagada de destino Que los haga De su zona de confort Por el peso De los huevotes de Perla Y de los escritores Incompetentes Que volvieron a esta Una experiencia cinematográfica A algo similar A ver un episodio Extendido De Happy Tree Friends Patos A pesar de relegar Mucho del peso cómico En el lomo de Mac Porque este tipo De personajes Por lo general Llevan del bulto Es capaz de De hecho Otra cosa Esa que si es cierto Distribuyo mucho En las comedias En Patos Por ejemplo El papá no es gracioso Lo que es gracioso Es el tío Es gracioso El guacamayo Que se encuentran Es gracioso La La El chef Al que te estás burlando Que es el El villano Es gracioso El Lo diré Es gracioso El pichón Cuando lo atropellan Cuarenta veces por allá Entonces El papá No está cargando Con la comedia Y la situación Del malentendido Con la garza Es la otra parte De comedia Son diferentes tipos De comedia Que tienen Entonces Y eso yo lo dije En Río 2 A Blue Le encargan El 90% De la comedia Y el 10% Es Los amigos Ahí que van de parranda Que no ofrecen Otra cosa a la película Apreciarlo Y respetarlo Solamente un desahogo En una escena Y ya Como su debido protagonista No se pasan de verga Con las cosas que le pasan Solo paga Por sus acciones Cuando efectivamente La caga Porque claramente Este es el humor Es otra diferencia Muy grande La composición De los personajes Estar constantemente Saboteado Por quien se supone Que es su pareja Que lo ama Es reconfortante Ver que Pam Adora a Mac A lo largo y ancho De la película No como Doña Perla A.K.A. Mi marido Me da penita Y lo voy a dejar ahí Para que mi papá Se juague la jeta con él La aventura de Mac Es satisfactoria Porque la historia Crece con él Al final Se vuelve un aventurero Que quiere seguir Conociendo el mundo Se siente como Un camino recompensado Que acompaña Su evolución De personaje Porque la evolución De personaje Va de pareja Los dos son personajes Que quieren la aventura Los dos personajes Pasan por el no conocen Los dos personajes Descubren la ciudad Los dos personajes Tienen los mismos problemas Y los dos personajes Creen que en un punto Que están a punto de morir En Río 2 Hay una diferencia Un personaje Se está reencontrando Con lo que creyó Que había perdido Y el otro Está tratando De mantener Contenta la familia La labor de marido Son diferentes Los objetivos De los personajes En Río 2 Solo vemos a un pájaro Siendo sometido Por presión social De su familia A quedarse secuestrado En el catatumbo No siento que Blue Haya aprendido nada Fuera de que tiene Una esposa nefasta Lección que se queda En pañales Al lado de un arco Tan sencillito Como el que tuvo Mac Segunda parte de la queja Patos si tiene foco Patos tiene sus Mini subtramas Como Dax enamorándose Sin embargo La mayoría de los eventos De la película Están puestos De tal forma En que solo enriquecen La trama central Porque es una primer película Río 1 También tiene foco Hoy queriendo Volver a Jamaica Dax volviendo A aprender a volar El tío Dan Siendo un adicto Al perico Este tipo de objetividad Que le permiten A la historia Progresar Sin mayor pelota Para el espectador Suena como lo mínimo Que uno le pediría Una película Pero aparentemente Esta vuelta Le quedó grande A Río 2 Porque en dos horas Nos clavó La subtrama De Clara Nico y Pedro La subtrama De Linda y Julio La subtrama De Los malos malosos De Fedegán La subtrama La subtrama De Vía Con Tiago Con Roberto La subtrama De Pepillo Con Gaby La subtrama Del puto caballo Sormiguero De Pepillo Es que hasta El puto caballo En fin Lo que quiero decir Es que esta atención Tan dispersa De la película Lo único que hace Es entorpecer La historia Y como si gritara Constantemente Que le da miedo A centrarse En un solo eje Temático Porque no quiere Quedarse en silencio Para que los niños No se aburran Clavando 50 subtramas Como si fueran Un sonajero Fosforescente O peor aún Asesinando la dignidad De sus personajes Preestablecidos Para intentar Mantener la historia En pie Las secuelas De Blue Sky Por lo general Siempre han sido A ver Que vas a decir Que esta a punto De decir Porque las escuelas De Blue Sky Son la masofia La era del hielo Es una competencia De ver Que tan bajo Pudieron caer A ver Que va a decir Complicaditas Ah bueno Complicaditas Yo creí que iba a decir Que eran decentes No Blue Sky Hace muchas cosas bien Pero después De la era de hielo 2 Todo fue para abajo No les tengo que recordar Las constantes mutilaciones Que atravesaron Todos los personajes De la era de hielo Conforme avanzaba La franquicia Nada mas Para darles novia A todos El estudio optaba Por descuartizar La memorabilidad De sus personajes Para ganarse unos pesitos Que tampoco son los únicos Que lo hacen ¿Verdad Megamente 2? Pero pues No les voy a decir Megamente 2 Eso es No tiene madre Megamente 2 Yo estoy convencido Que secuestraron a alguien Y le dijeron De aquí no sales Hasta que tengas película Órale El caso de Blue No fue infame Es una absoluta Mentada de madre No solo con Blue Sino con Perla Y cualquier otro personaje Involucrado con esta película Menos Pepillo Pepillo es un capo Miren No es por señalar Pero hasta donde yo He logrado ver Illumination Dentro de todo No ha sufrido Tanto de este fenómeno En su secuela Si bien vivimos La vuelta De que sean más blandas Que una papilla En Stoom Al menos Logramos ver Que los personajes Se mantienen Más o menos Uniformes De una película A otra Así sea Gru O incluso El puto koala Ese que me caga Ya saben De que video Estoy hablando Y si quieren verme Hablando de eso Vayan y mírenlo En fin Lo único Ah vale Es una analista De personajes Por eso es que Ella analiza así O sea Analiza el personaje Y su Como Su composición Como puede ser simpático Como puede ser desagradable Como Entona con el ambiente Y todo Por eso Por eso reseña así Francamente La vida te da Sí porque el video No es Río 2 Es un desastre Es Perla me cae gorda Y Bluey debería tener Más dignidad Es asor El video Así es como debe ser llamado Presas te da la vida Ay Dios Que al César Lo que es del César Y que da tristeza Que Río 2 Fuera otro clavo En el ataúd de Blue Sky Y que terminó Por dejar en la fregada Otros proyectos Que sí valían la pena Como Nimona Y no sé En la buena con Illumination Por haberle pegado A una sola película No sé Felicidades Yo creo que Nimona Le hizo muy bien Que Que Disney La rechazara Porque le dieron Chance De pulir ideas No puedo evitar Pensar en Río 2 Como una oportunidad Perdida Es triste De cierta forma Volver a ver esta película Sabiendo el final Tan deprimente Que padeció Blue Sky Porque parece Que por mucho tiempo Le dieron prioridad A las ideas equivocadas Y que cuando intentaron Realmente lanzarse De nuevo al vacío Con una idea original Ya era demasiado tarde El final de este estudio Llegó de una forma Tan abrupta Que a todos Nos tomó por sorpresa El Kobe y Disney Fueron los verdugos De Blue Sky Y claro Cualquier estudio A veces Saca malas películas Y no siempre Está en una buena racha Pero no por eso Todo el equipo De trabajo Detrás de este estudio Se merecía Lo que les pasó Río 2 Es nefasta Es terrible Pero a este punto Prefiero fumarme La pipa de la paz No por cagadas De Blue Sky Sino por lo que fue Y bueno Como todo en la vida Hasta de una mala película Se pueden sacar Unas buenas risas Así que sí Lo único que tengo que decir Es un brindis Por Blue Sky Y felicidades Animona Por ganarse El Annie Eso es Enséñale a Disney Hermana En fin Y esto fue todo Por el video de hoy Ya que después de gritar Y todo Blue Está Palomé Río 2 Después de todo Muchísimas gracias Por acompañarme nuevamente En otra crisis De identidad Provocada por una película Animada de hace 10 años Ustedes ya me conocen Y si les molesta Que pierda a los cabales Por un personaje De caricaturas No entiendo Que están haciendo aquí Y si Eso es lo que dice Esta parte es clave Para entenderla Para que te guste Como personaje Como creadora de contenido Ella sí es O sea Yo estoy viendo Un video de ella Por primera vez ¿No? Entonces yo No sabía Si ella Iba a hacer un análisis Subjetivo Uno subjetivo Que parte Se iba a enfocar En las películas Ni nada Y yo por eso Hice comentarios Y todo Pero eso Lo que dice es cierto Ya en el punto En el que está Ya como ya Tiene bastantes Suscriptores Visitas y todo La gente ya sabe Cómo es Ya sabe cómo se expresa Y cómo todo Si disfrutaron el video Entonces bien por ustedes Entonces así es Esa es la cosa O sea Ella sí es ya Que la verdad Yo lo usé De terapia Recuerden Que este video Bueno Ahí acabó Porque ya está ahí Publiciendo video Los videos De personajes De ella Tienen que ser Muy interesantes No me gustó Muchísimo El análisis Por el tema De que Siento Repito Siento que Parecía ser Un análisis De la película Y comenta La película Como película Y tiene razón En muchos puntos Pero está muy Enfocada En que le desagradó Perla Y desagradó Blue Bueno Le desagradó Lo que se hizo Con Blue Y lo que Lo que se hizo Con Perla Pero cuando hay Otras cosas Que poner atención También Y luego lo compara Con Patos Que me parece Que es una comparación Un tanto injusta Si quieres realmente Decir Esto tiene foco Y esto no Porque hay una gran Diferencia En uso De personajes De personajes